Nominación, así que abusados, ok? Venga Jess, venga, 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 sin levantar la cabeza, ok? Sin levantar la cabeza, Marquito. Marquito, vamos para afuera, Marquito. Fuera, Marquito. Venga, Andrea Omar. Es mi trabajo soplarles a todos. Yael, Yael, vas para allá, Yael. Adiós, Kael, venga, Yael. Venga. Adiós. Sin levantar la cabeza, chicos. Carlos, adiós, Carlos. Venga, Carlitos, vas para allá. Vas para allá, andale, pues. Adiós. ¿Listo? Se van a perder el fútbol. Pues ya está, ahí está, tenemos nuestros tres nominados, señores, así que, por favor, recuerden que es muy sencillo, tienen que entrar a jueganamorándonos.com y decidir a quién quieren salvar. Ahí están nuestros tres nominados, Yael, Marco y Carlos. Que ya es quien, pero vamos a ver ahora quién se gana. Vamos a ver quién es el ganador, porque el que gane se va a ir a jugar fútbol. A ver el fútbol, yo quiero jugar fútbol. Bueno, igual se quieren bajar a la cancha a echarse una cascarita, ¿no? Venga. Acá, que está. Ah, sí es cierto. Acá, acá, acá. Venga, Adrián. Este, por más que le soflo. ¿Qué pasó, chicas? Espérense. No, pues suéltala, hija. Yo digo que se ponga, Omar. Vuelta, vuelta. Vuelta, Omar. Vuelta y brinco, Omar. Vuelta y brinco, vuelta y brinco, vuelta y brinco. Brinco. Vuelta y brinco, Kessler. Ya me cansé de soplar. Venga, más rápido, más rápido. Vuelta y brinco, Omar. Ahora yo digo que dos vueltas y brinco, porque nunca se va a acabar esto. Dos vueltas, dos vueltas. Brinco, 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 brinco. Ahora sentadilla, sentadilla. Venga. No, ya. Mala persona. Ahora, mira. Sí, eh. Te faltó. Te faltó. No, no, no. Bye, los dos. Bye, los dos, porque sí, los dos metieron manos. Sí, bienven los dos. Metieron manos, bye. Que nos ayude, porque... A ver, Omarcito. Ayúdanos, ayúdanos. Me vas a ayudar nada más. O sea, ya no puedes ganar, ¿eh? ¿Ok? ¿Listo? Tranquilo. Venga. Ya no participa, pero vaya aquí. Vuelta. Brinco. Sentadilla. Bye. André y Jessica. Sentadilla, brinco. Venga. Andréita, bye. Ya, ya, ya. Andrea perdió, ya, bye. Eso ya era. Pues tenemos ganadoras, señores. Ya tenemos ganadoras. Jessica, se nos va a ver el partido de México. ¿Qué tal? ¿Quieres ir al fútbol, Jessica? Sí. ¿Sí? Oye, te voy a platicar algo. ¿Qué? ¿Qué? Ah. Ay, voltea a ver a tus compañeros amorosos, Jessica. Míralos. ¿Quién quiere ir con Jessica al fútbol? Jessica, escoge a un compañero para llevarte al fútbol. Jessica. Escoge uno. Jessica. ¿A quién escoges, Jessica? A Omar. A Omar. A Omar. Muy bien. Bueno, pues a Omar. Jessica y Omar se van al fútbol el día de hoy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!